Hola que hacen, como están? Espero que estén muy bien, de lo mejor yo soy David Tejada y el día de hoy vamos a hablar sobre curiosidades de El Salvador que probablemente ustedes no conocían Como muchos de ustedes sabrán El Salvador es un país geográficamente bastante pequeño en comparación a sus países vecinos Pero esto no lo hace menos importante Pero es obvio que lo que les voy a mostrar no es ni la más mínima parte de lo que este hermoso país esconde Comencemos Número 1 La República de El Salvador tiene como capital a San Salvador, ciudad que es considerada como la capital más antigua de todo Centroamérica Fue fundada en 1525, hasta esa fecha se le conocía como Villa de San Salvador, posteriormente en 1546 pasó a llamarse San Salvador Número 2 El Salvador tiene diferentes platillos típicos, sin embargo el más reconocido a nivel mundial son las deliciosas pupusas, platillo que es considerado por las personas como una maravilla exquisita Número 3 El Salvador posee uno de los lagos más majestuosos, se considera una maravilla para el mundo el lago de Coatepeque, el cual está ubicado en el departamento de Santa Ana, mismo que posee una extraña cualidad, su color es azul intenso También en ciertas temporadas el agua cambia a tono color turquesa, debido a la pigmentación de algas Número 4 El Salvador posee las mejores playas a nivel internacional para surf surf, la más conocida por los turistas y participantes del deporte es Playa El Tunco, situada en el departamento de la libertad Número 5 En El Salvador y en toda Hispanoamérica fue donde se lanzó la primera mujer para presidenta, su nombre era Prudencia Ayala, una mujer de carácter humilde que en 1930, sin ninguna preparación académica pero consciente de su derecho como mujer Retó al sistema popular político de su tiempo a lanzarse como aspirante a la presidencia de la república, convirtiéndose así en la primera mujer en El Salvador e Hispanoamérica en elegir esa investidura Número 6 En el 2010 el Ministerio de Educación emitió una circular a todos los colegios y escuelas, en la que prohibió la participación de cachiporras en los desfiles Claramente nadie lo tomó con agrado, porque no aceptaban romper con la tradición y es por eso que hasta el día de hoy se sigue haciendo como al principio Número 7 La canción Tres veces mojado de los Tigres del Norte es sobre un salvadoreño que emigró a los Estados Unidos Número 8 Jorge El Mágico González es un salvadoreño que jugó en el Cádiz de la Liga Española Su gol contra el Fútbol Club Barcelona es elegido como el mejor de la Liga Española Actualmente El Salvador tiene un estadio que lleva su nombre Número 9 El Salvador tiene 14 departamentos, 39 distritos y 262 municipios Número 10 La Ruta de las Flores es considerada la ruta turística más visitada a nivel nacional e internacional Empieza desde Sonsonate y termina en Concepción de Ataco Son 35 kilómetros de turismo, naturaleza y pueblos coloridos ¿Te gustó verdad? Pues si es así no olvides dejar tu hermoso me gusta ahí abajo Y por supuesto suscribirte al canal Soy David Tejada y nos estamos viendo pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!